Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma No me importa en qué forma No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma No me importa en qué forma Estaría contigo